Visita al Castillo de Montgrí Visita al Castillo de Montgrí Ruta senderista Tour Barcelona La visita al Castillo de Montgrí, es una cita obligada para los amantes del senderismo. Se encuentra en el macizo del Montgrí en Torroella de Montgrí. Cerca del Startip, con nuestros guías tomaremos la carretera del Castillo hasta llegar al pueblo. Una vez en el pueblo empezaremos la ruta a pie hacia el Castillo de Montgrí. Acostumbra hacer una ruta transitada, por otros senderistas, no solo por la visita al Castillo, sino por las magníficas vistas durante la ascensión. El camino está claramente señalizado, recuerde llevar zapatos cómodos para el ascenso. Nuestro autocar le dejará en el lugar de salida de la ruta, y le recogerá la bajada en el mismo punto de salida. Aproximadamente en una hora y media, nos encontraremos con los muros del Castillo de Montgrí, de 31 metros de longitud y 13 metros de altura, coronados por cuatro torres cilíndricas. A 350 metros de altura con magníficas vistas del macizo, y el mar, sobresale las Islas Medas que podrá ver desde aquí. No olvide, además de subir a sus torres, dar una vuelta alrededor del Castillo, y podrán ver las canteras de donde se extrajo la piedra para su construcción en el año 1294. Tour Barcelona te recomienda llevar agua para el camino, bloqueador solar y el teléfono con batería suficiente, y recuerde es una actividad que haremos en aproximadamente tres horas y media. Tour Barcelona excursiones de verdad desde 2009, asociados al Grupo Carrefour, reserva ahora llámanos 93 4 6 2 6 2 6 2. Tour Barcelona excursiones de verdad desde 2009, asociados al Grupo Carrefour, reserva ahora llámanos 95 5 3 S 3 2 S 3 3 S 4 1 S 4 1 S 34 2 S 4 2 2 S 5 1 S 4 1 S 5 2 S 4 1 S 7 2 S 4 2 S 6 1 S 7 1 S 5 2 S 29 1 S 5 1 S 6 1 S 5 1 S 8 2 S 5 2 S 3 S 4 Sá 5 2 S 5 1 S 9 1 S 4 1 S 1 S 5 1 S 4 2 S 5 1 S 6 1 S 6 1 S 4 1 S 6 1, S 8 2 S 7 3 S 5 1 S 8 2 Sá 1 S 10 2 S 5 2 S 31 S 35 2 S 7 1 S 8 1 S 8 S 4 1 S 8 1 S 8 4 S 8 1 S 5 2 S 5 1 S 7 S 9 2 S del 7 S 7 G 4 S 8 1 S 8 1 S 5 1 S – 8 1 S7 9 1 S 6 1 S